Me acabo de acordar de una cosa que grabé por si la borran, que os va a dejar el culo roto. ¿Qué os he dicho yo estos días? Que esta gente llevan hablando mal de Sara desde que hizo las pases con el Dalas. Una persona a la que yo he participado en cierta medida en una especie de acoso en su día hace 7 o 8 años, pues creo que se merece unas disculpas y quería disculparme contigo. Quería disculparme por haberte acosado, por haberte amenazado y todas estas cosas. Gracias, te lo agradezco. O sea, se llevaban con ella, colaboraban con ella, tenían fotos con ella, salían con ella, cenaban con ella, iban a la gira de los shows, estaban en YouPlanet y todo el rollo, ¿vale? Hasta que hicieron las pases con el Dalas. Todo el problema con ellos con las pases con Dalas. Os he dicho eso, ¿no? Que esta gente van poniendo verde, que el problema que tienen con Bijín es desde que ha hecho las pases. Me he callado durante mucho tiempo, ¿no? Que es el titular que han ido a la prensa a poner. Mentira. Wismichu, ya lo dije en mi vídeo de ayer, creo que fue el vídeo, Wismichu no se ha callado mucho tiempo. Wismichu y Miare llevan un año y medio, y lo tengo guardado, llevan un año y medio en Twitch y en vídeos poniendo pullitas que solo entienden los que saben esas cosas personales de AuronPlay. Y además, es que yo me pregunto una cosa. ¿Qué intención tienes de pegar esas pullas si la audiencia no lo va a entender? La audiencia no lo entiende, esas pullas, porque son cosas muy personales de Auron. Que Auron dice que son mentiras. Bueno, no lo sé, que ni siquiera me importa si son mentiras o verdad. Pero, a ver, ¿qué es lo que estás dando a entender? ¿Qué es lo que estás dándole a entender a él, que es el único que lo va a pillar, no? Y esto es verdad. Se puede probar, ¿eh? Y esto de me he callado mucho tiempo es lo mismo, exactamente lo mismo que en 2017. Lo mismo, clavao. No han cambiado. ¿Os acordáis de que Sal, que es un amigo de Wismichu, un colega de Wismichu y esta gente, que es el que quemaba el libro de Dallas, no? El miedo a morir tiene tan poco a existir que cuando te quieres dar cuenta ya estás muerto. ¿Que estoy leyendo Ser y Tiempo de Martin Heidegger o qué cojones es esto? Tengo que herir esta página, tengo que quemarla. He cargado mi cigarro. Me mandaron por el chat de suscriptores un directo de este hombre en el que estaba criticando mi libro, arrancando páginas y quemándolo con un cigarro. También darle rayotes y cosas así. ¿Quieres aportar algo antes de comenzar a hablar? Soy completamente seguro. Incluso me atrevería a decir que se hicieron colegas porque salió quemando el libro de Dallas. Pero bueno, escúchame. Fíjate lo que cuenta, que yo no sé cómo que sal se ha puesto a contar esto en directo. Yo sé cómo que sal se le ocurre contar esto en directo y dejar vendido a los colegas, ¿vale? Aquí voy a entrar un poco en la parte así que dices, bueno, esto es un semicotilleo, ¿vale? Semicotilleo, ¿eh? No voy a decir mucho porque yo no difundo chismes, pero... Dice, no voy a decir mucho que no difundo chismes. Me llevo bastante bien. Y entonces alguna vez nos hemos visto en eventos y hemos salido a cenar y a tomar... Hemos salido a cenar. Y en una cena... En una cena... Yo hice un chiste sobre Dallas. Ah, vale. O sea, ya... Bastante gracioso tengo que darme. Bastante gracioso. O sea, ya de por sí Wismichu sale con los amigos y hacen chistes de Dallas en esa reunión. O sea, que ya, ya, y dices tú, bueno, bueno, va, una reunión de youtuber y tal. Pero tienes a Dallas en la cabeza. Tienes a Dallas en la cabeza. Pero bueno, ha sido que sal, no ha sido Wismichu, ¿vale? Lo fuerte es lo que viene ahora, ¿eh? Lo fuerte es lo que viene ahora, mira. Pero, error mío, desaté una conversación en la cual, pues, esto creo que lo puedo decir. No es ningún secreto, Wismichu no habló muy bien de Dallas, ¿de acuerdo? Wismichu se puso a largar de Dallas en esa conversación con gente en una cena. O sea, fíjate, tío, que todo tu entorno, todas tus relaciones, todo con quien te lleva, con quien te peleas, para bien, para mal, gira en torno a Dallas, ¿vale? Pero es que me está diciendo aquí un colega tuyo, youtuber, que es súper hater del Dallas, que se pone a quemar el libro y tuvo problemas también con Dallas. A raíz de un chiste, Wismichu ya se puso a largar de Dallas, ¿vale? Ok. Ok. Y entonces, nada, pues empezaron anécdotas de, ah, pues pasó esto, pasó lo otro, etcétera, etcétera, ¿vale? Etcétera, etcétera, Javi Oliveira, etcétera, Oliveira. Y entonces, empezaron a salir anécdotas que habían tenido con esta chica. O sea, que habían tenido con esta chica. ¿Habéis pillado esto? ¿Habéis pillado esto? En una reunión con colegas, Wismichu se pone a hablar mal de Dallas y de Dallas la conversación desemboca en Beijing. ¿Y qué pasa? ¿Y qué más? Ajá. Ajá. Para hablar, ostras, pues hablando de... Esto es fuerte, ¿eh? De gente tal, eh... Hablando de gente cuestionable. Sí, esta tía también tal. Hablando de gente tal, esta tía también tal. O sea, fíjate tú de llevarse con ella, o sea, de ser de su colega. De eso a esta tía ya es como Dallas. Entonces, se dedican a contar anécdotas. Anécdotas. Vete tú a saber que anécdotas se pusieron a contar. Anécdotas. Y entonces estaba allí y había otra gente. ¿Había otra gente? Y aquí es... Y aquí viene la parte en la que yo lamento. Escúchame, la parte en la que yo también lamento. Atento. Os he dicho que iba a dejaros con el culo roto, ¿eh? Que no voy a ser vuestro... Vuestra mejor fuente de chismes, ¿vale? He de empezar a comentar anécdotas. Anécdotas. Yo no me acuerdo nada más de que esta tía se llamaba Bijín ni nada. Pero me quedó claro que la... Que la novia de Auron Plain no le caía bien. Me quedó claro que la novia de Auron Plain no le caía bien, ¿vale? Esto hace tiempo. ¿Vale? Vale. Vale. Como ya ha hecho un tuit, hoy ha hecho un hilo de Twitter, digo, que es que todo, no importa si yo lo digo ahora, ¿no? Esto ya está en el... Ya está, cuéntanos, que sal. No estoy diciendo nada secreto. Lo ha puesto hoy. Bueno, un poco sí, ¿eh? ¿Vale? Un poco sí. Si lo ha dicho él en Twitter, tiene más alcance que tú, así que para la mano. Sí, ha dicho, no, yo ya no me llevo bien con Auron Plain. Ah, está, no pasa nada, que sal, cuéntalo. La, 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 y la Villina ha hecho muchas cosas malas. No he especificado demasiado. Se contaban anécdotas sobre esta chica. Ajá. Y hubo un momento en que yo me levanté y le dije, lo siento, pero esto es estomagante. Estomagante. Y no quiero saber más sobre esta mala gente. En plan, no quiero saber si la gente existe. ¿Qué carajo se puso a poner verde a Villín y a Dallas para que el Quetzal se levantara y no quisiera escuchar más? Me voy a fumar fuera. ¿Qué diría de ella? Intenté convencer a alguien de los presentes a que se fuera conmigo, pero todos los putos chismosos que había allí preferían escuchar todas las anécdotas absolutamente aborrecibles y estomagantes sobre... ¿Anécdota estomagantes? ...por esta persona. Yo realmente no quería saber nada sobre ella. Es un poco como ver una Peligore, solo que no es mentira. Entonces, claro, es como... Entiendo la sensación. Claro, pero es que además, lo hablaban con una naturalidad. Lo hablaban con naturalidad porque hablarán con más gente. Esto ya lo conté yo en su día. Ellos se dedican a ir sembrando. O sea, Luis Micho describía con una naturalidad como cosas que deberían haberle traumatizado de por vida. Por alguna razón las me ponen anécdotas divertidas. Y yo en plan... Mucha gente lidia con el trauma de esta manera. Ojo a lo que están diciendo, ¿eh? Ojo a lo que están diciendo, ¿eh? Ya, ya, ya. Pero, joder. Yo estaba en plan, pero, o sea, estáis contando como si fuera normal cosas que, joder. No os voy a contar porque ya digo que me fui. Vete tú a saber, tío. Vete tú a saber, tío, lo que se pone. Y yo es que no entiendo por qué este hombre se ha puesto a contar esto en directo. Esto está rulando, ¿eh? Esto está rulando por el foro gotilleando, por el... Me lo mandaron ayer por e-mail. Vale. Sorpresa, no es una buena persona, ¿vale? Ahí está, porque te lo ha dicho Luis Micho. Y no... Brutal, ¿eh? ¿Qué va a decir que Auron era buen tipo y eso no había los rastros? No, no sé, no tengo ni idea. No... Solo digo que... Que se pusieran a contar algunas anécdotas sobre ella y dije, bueno, bueno. Vaya bicha. Vaya bicha. Me voy fuera. No necesito saber más cosas sobre mala gente. Y me quedé fumando solo porque... Me estaba como poniendo un poco agresivo incluso, ¿sabes? Eran cosas que las oía y decía... Nah, soy demasiado sensible para esto. Me voy a ir a fumar un cigarrillo fuera. O sea, flipas. ¿Os cuadra con lo que llevo diciendo mucho tiempo? Por tal cual, ¿vale? En el momento que Sara se pone a hacer las pases con Dalas, ahí ya se ponen contra Sara a hacer lo mismo que hicieron conmigo con el despecho. ¿Sabes? Van sembrando para que lo suelten a otros. ¿Sabes? Van sembrando... Estela, tío. Estela. O sea, si tú no quieres saber algo de alguien, lo más lógico es que cortes la relación. No te interesa la relación. Y fuera. Pero fíjate tú que ellos no cortan la relación. De hecho, son ellos los que se alejan. Él dice que se empieza a alejar cuando Sara hace las pases con Dalas. Pero cuando ellos hacen las pases con Dalas. Pero eso no es así. Él cuando lo de Marbella o CRP Spy, que me estabais diciendo el otro día, él se intentaba acercar a Auron para jugar con él. Os acordáis al GTA. Y Auron es el que va dando el esquinazo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!